Allá, en la Carpita Blanca, para todos, para todos, gracias a la Municipalidad de Casa Grande, hoy día nos está brindando arroz con leche para quien guste, en la Carpita Blanca, ahí está el ceñito, señor, alce la mano para que lo vean, ahí está, es gratis, es gratis, no, 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 nada de plata, es gratis, man, es gratis, yo sé que lo pongo, no, diré, la Municipalidad de Casa Grande, bueno, hoy día estamos acá realizando esta gran batalla, hemos tenido a cuatro participantes que son fuertes y han representado a diferentes sitios, representando a la ciudad de Trujillo, bueno, jurado, 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 bueno. ¿Cómo vas? ¿Se la llevan, se la llevan o no? Bueno, jurado, jurado, va a echar la mano, bueno. Nice, nice, nice. Vamos, jurado. ¿Quién va a levantar? Va, este, de Casa Grande. ¡Epa! Vamos, hermano. Vamos a ver. Ya, ahí la mano, vamos. Vamos a acostar todos, ya, en cinco, ya, cinco, cuatro, así, ya, todos, ya, vamos, en cuatro, ya, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vivo un rey en el suelo! Bueno, yeah, 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 gracias. Estamos jugando a hacer una foto, 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 foto por los ganadores a redes sociales. ¡Epa!